Bendecidos en este día que la paz de Cristo reina en tu corazón. Hoy vamos a continuar hablando de diferentes escuelas de pensamiento, diferentes interpretaciones de las escrituras. Y hoy nos toca un tema muy interesante, la soteriología o soteria en griego, que significa salvación o salvación en griego significa soteria, que significa paz, prosperidad, felicidad, salud, bienestar. Y es un tema muy, muy controversial. En cierta manera ha sido un punto de debate en las escuelas teológicas, en los seminarios, institutos bíblicos, de que si la salvación es segura para siempre o si la salvación se pierde. Hay denominaciones que han abrazado una escuela de pensamiento. Hay otras denominaciones y concilios que han abrazado otra escuela de pensamiento. Sin embargo, como hemos dicho en los otros videos, son creyentes, han recibido a Cristo, aman la palabra, creen la palabra, predican la palabra, enseñan la palabra. Sin embargo, hay diferentes puntos de vista en cuanto a ese tema. Si ustedes, por ejemplo, como pastor y ministro, de hecho, es posible que los que me estén escuchando algunos crean que la salvación no se pierda, otros crean que la salvación se pierde. Y si usted lo pone en su página de Facebook y usted hace la pregunta, la salvación que Dios nos regaló en Cristo se pierde o no se pierde? Y usted va a ver diversidad de opinión, comentarios y se va a dar cuenta que el 90 por ciento de las personas va a opinar. Son pocos los que van a usar la Biblia para poner o explicar o presentar su tesis o su punto de vista. Así que es importante que si usted ha abrazado una escuela de pensamiento, conozca la otra para que cuando se encuentra en un debate, sepa lo que está hablando, porque muchas veces solamente escuchamos una parte y no escuchamos la otra y nos encerramos en la doctrina o la enseñanza que recibimos del concilio, del instituto bíblico y no hicimos la asignación y no fuimos diligentes en nosotros estudiar la otra parte y por qué esta gente dice que sí y por qué esta gente dice que no. Ahora, antes de entrar, no en detalles como tal, pero lo que cree, por ejemplo, lo que se dividió Juan Calvino en arminiano, antes de entrar en eso, quiero dejarles saber que hay otra escuela de pensamiento un poco más radical que es el universalismo y hay creyentes que son universalistas. ¿Qué es un universalista? Es una persona que cree que todos se salvan, que todos eventualmente terminan en Dios y que sí habrá un castigo para, por ejemplo, usar un ejemplo, Hitler, Maduro, Fidel Castro, Saddam Hussein, gente que uno considera mala y que uno piensa que se debe estar quemando el infierno. El universalismo piensa que habrá un castigo, pero no será un castigo eterno o para siempre, porque la palabra eterno o eternidad no significa sin fin de tiempo. Ión en griego. Entonces ellos explican y dicen que habrá un castigo para los malos, pero no será un castigo eterno o para siempre, como nosotros entendemos esa palabra, que eventualmente todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El universalismo cree que los homosexuales se salvan, que los asesinos se salvan, los adúlteros se salvan. Ellos piensan que toda criatura, toda persona que nace en esta tierra, como nace en Adán, eventualmente se salvan. Así como todos murieron en Adán, todos serán vivificados en Cristo. Ese es el universalismo. Al comienzo de este siglo hubo un hombre muy reconocido en el evangelio aquí en los Estados Unidos, Carlton Pearson, un teólogo. En mi opinión, yo lo he escuchado varias veces y créeme que si usted va a debatir con ese hombre, tiene que conocer Biblia. Es un hombre que conoce el hebreo, conoce el griego, está bien preparado la escritura y al comienzo de este siglo, él decidió abrazar lo que él le tituló, le llamó el evangelio de la inclusión, donde Dios incluyó a todo el mundo en Cristo y donde eventualmente todos se salvarán. Hay un libro muy bueno que yo se lo recomiendo para que usted lea, estudie su punto de vista. Este es el libro que está aquí, no lo tengo a la mano, creo que lo presté o algo, no lo encuentro. The Gospel of Inclusion, solamente cuatro dólares económicos. Y ahí él explica por qué él abrazó esa escuela de pensamiento, el universalismo. Estamos hablando de un hombre que llegó a tener más de 5.000 personas en su congregación, un hombre que tiene una influencia en las naciones, bien respetado aquí en Estados Unidos y cuando decidió abrazar esa escuela de pensamiento, prácticamente se quedó absolutamente sin nada. Pero hasta el día de hoy todavía está haciendo lo que él considera Dios lo ha llamado a hacer. Está con su familia, pero entendió que le iba a costar todo esa verdad que a su entender se le había revelado. El universalismo donde se piensa que todos serán salvos. Ahora, Juan Calvino, el francés Juan Calvino, para el año 1500, fue el que dijo y llegó a la conclusión en parte de lo que se llama las reformas, que Dios sabe de antemano todas las cosas y Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Y él fue el que abrazó lo que se conoce como la predestinación. Dios sabe de antemano quién se va a salvar, quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. Y los cinco puntos de Juan Calvino es la depravación total. Usted lo puede leer aún en Google, aparece la información, la elección incondicional, la expiación limitada, donde Cristo solamente muere por aquellos que él sabe de antemano que le van a recibir. La gracia irresistible, que significa que aquellos que ya fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo no se pueden resistir a la gracia de Dios. Y la perseverancia de los santos, en otras palabras, aquellos que fueron escogidos, señalados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, se van a salvar porque esos que son salvos ya de antemano van a perseverar en la fe. Si una persona se aparta de la fe es porque nunca fue predestinado para salvación. Esos son los cinco puntos de Juan Calvino y hay muchas denominaciones como los bautistas que han abrazado lo que es la predestinación y ellos creen en la seguridad de salvación. Y hay muchos hermanos, muchos creyentes que creen en la seguridad de la salvación. Juan Calvino expuso esta doctrina, esta enseñanza y obviamente él usa la escritura para probar su punto de vista. Ahora, los alminianos que fueron discípulos de Calvino, hubo un grupo para ese tiempo que contradijo lo que Juan Calvino había dicho para el año 1600 más o menos. De ahí fueron entonces los discípulos de Juan Calvino que pusieron los cinco puntos de Juan Calvino y lo explicaron porque los alminianos o Jacobo Arminio de Holanda para el año 1700 más o menos, de 1650 a 1700, ellos entonces dijeron lo contrario a lo de Juan Calvino y ellos entonces expusieron sus cinco puntos de vista y se conoce como los cinco puntos del alminianismo. El número uno, el libre albedrío, la habilidad humana. Ellos piensan y dicen que el hombre escoge y decide por Dios, decide por su salvación, decide recibir a Dios o rechazar a Dios. La elección condicional, que en otras palabras, todo el mundo tiene la misma oportunidad. La redención universal o expiación general. En otras palabras, lo mismo. El Cristo murió por todos. El Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Contrario a Juan Calvino, que dice que el que fue predestinado no puede ser resistido porque ya fue predestinado. Pero Alminiano dice que sí, que una persona puede resistir al llamado de Dios, puede resistir al Espíritu Santo. Y el punto número cinco, que un creyente, un cristiano, puede caer de la gracia y puede perder la salvación. Contrario a Juan Calvino, que creen que un creyente nunca perderá la salvación. Así que estos son dos escuelas de pensamiento que siempre han chocado y van a chocar. Y obviamente está el universalismo, que es una escuela más radical todavía, que cree que todos se salvan. ¿Qué tú vas a creer? No sé, alto asignación. Estudia el universalismo, estudia el calvinismo y estudia el alminianismo y sobre todo estudia soteriología, que es el estudio de la salvación. Este es un libro muy bueno. La teología para el día de hoy de Elmer Tower, o Town. Me lo recomendaron en la universidad cuando estaba estudiando religiones y filosofía. Y ahí hay más de 40 páginas que habla de la soteriología. Así que puedo, espero que esto haya sido alguna bendición. En el próximo video estaremos hablando de otras escuelas de pensamiento en el judaísmo. Y eventualmente estaremos hablando de otros temas muy interesantes de lo que es el viejo pacto, nuevo pacto, lo que es reino y todos esos temas que edifican la vida del creyente. Muchas bendiciones y que la paz de Cristo reine en tu corazón.